Adri, bienvenida a Signos Noticias, tanto Argentina, Colombia como México, a Radio Signos. Primero quiero saber cómo estás. Muy bien, feliz. Feliz de estar comunicándome contigo, imagínate, de toda tu audiencia por todo lado. Adri, el placer es nuestro y quiero que empecemos, antes de hablar de lo que estás estrenando, de tu presente, de lo que se viene por delante, yo quiero que me empieces a contar un poco para esa gente que te está conociendo hoy, ¿cómo arrancan esos primeros pasos y esa decisión de ir por la música y por el arte y no en otra profesión? Bueno, te cuento que yo empecé en la música desde niña, tengo papá artista, entonces siempre estuve cantando desde niña en sus shows, papá era humorista, pero era músico y humorista a la vez, entonces siempre estaba mucho en sus shows y cuando llegué como a la adolescencia participé en un concurso de canto y el premio era grabar una canción con una disquera importante, pues resulta que gané el concurso, la canción se volvió número uno y en esa época yo estaba con la música desde el colegio en ese momento que era enanitos verdes, misma palma de vampiro, esa era como la moda de la música, entonces grabé una canción, se vuelve número uno, yo soy de Palmira Valle, desde Cali, la capital de la salsa en Colombia, me voy a vivir a Bogotá y en Bogotá empiezo a ver, a vivir la realidad, siendo una muy chiquita, todavía recién había terminado el colegio y para ese momento ya. Resulta que cuando me doy cuenta me tocaba poner pilas para poderme quedar en Bogotá y seguir mi carrera, buscando como las oportunidades. Estando allí empecé a hacer jingles para muchos productos, telefonías, productos de helado, gaseosas, y me iba muy bien, entonces alguien me llamó para hacer un casting y televisión, empecé a hacer pinitos como presentadora, estoy hablando de hace años, años de luz, y de pronto alguien me dijo yo quiero que estés en una novela, y ahí empecé a hacer personajes musicales dentro de las novelas. Total, duré como 15 años haciendo novelas en Colombia, hasta que llegó una muy importante llamada Nadie es Eterno en el Mundo. Esta novela se convierte en un hit con una gira que duró 3 años por todo el país y fuera de Colombia también. Fuimos a Ecuador, Venezuela, Panamá, estuvimos también con la novela en Miami, estuvimos en Perú también, entonces esta novela se convierte como en un todo movimiento de música popular, y ahí empiezo yo a cantar música popular. Llevo 15 años cantando música popular y siendo una de las poneras en este género femenino, por el lado femenino, que no lo había en ese momento, y bueno, había hecho una pausa discográfica, seguí cantando y haciendo conciertos, pero no había vuelto a lanzar música desde hace más de 10 años, en esa pausita tuve mis hijos, y bueno, he hecho teatro musical, y escribía, todo ese tiempo he estado escribiendo música para musicales, muy dedicada, y bueno, ahorita vuelvo a la música otra vez discográficamente, otra vez lanzando canciones, y aquí estoy, mira, y hoy estoy aquí contigo. Bien, bien, me encanta todo lo que me contaste, yo quiero que me cuentes un poco qué se siente ser esa pionera en este tipo de música, ¿cómo se siente llevar la bandera de decir, una mujer también podía hacer este tipo de música? Cuando estaba recién promocionando música, hace ya que 14, 13 años, música popular, acá encontraba mucha resistencia por parte de los hombres, ni siquiera los medios, los medios me recibían muy bien, además venía avalada por un canal muy importante de televisión, entonces pues nadie iba a decir, no, no, no me gusta, todo el mundo decía, sí, 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 pero cuando ya iba a ser parte como de la industria a mostrar canciones y a tener como, a ganarme ese espacio, fue muy difícil, porque se burlaban un poco, la música popular generalmente es como machota, ¿no? es como, ah, tal cual, tiene mucho machismo, hoy día ha cambiado muchas cosas, pero en ese momento no había una mujer que levantara la mano, las pocas que había, recuerdo como a dos en ese momento, eran vistas como esta que hacía acá, y además las mujeres como cantamos diferente, tenemos una más dulzura, o tenemos más sensualidad, eso como que no cabía dentro de la música popular, entonces había comentarios despectivos en ese momento, eso ha ido cambiando, las mujeres, yo creo que, y es y se dio, esta parte no la hice yo, esta parte la hicieron otras mujeres, que también se le pusieron como hombro a hombro a los hombres, ¿no? También muy de guerra sexista, y tuvieron que hacer eso para ponerse en el mapa. Yo creo que, ya incluso eso, todavía está, porque eso le gusta también a muchas mujeres, que a los hombres aquí en Colombia también les gusta que le dé palo, eso no lo voy a negar, pero también hemos podido exponer nuevas canciones que hablen de sentimiento, del post, despecho, ¿no? No solamente quedarse llorando, ya nos gusta estar llorando, sino que nos gusta ir más allá, o sea, bueno, sí, salgamos de esto, o sea, no lo vamos a caer toda la vida tratando de superar algo, no, lo vamos a lograr, entonces eso creo que es lo que ha ayudado mucho a la música popular, que las mujeres tienen más voz y voto, como desde ser mujer, más que del mismo género, y hay otra cosa, es que la música popular hoy día tiene mejores escenarios, antes iba a los pueblos y prácticamente la tarima subía, entre el barro, ¿no? No estaban las condiciones realmente para un concierto, los niños, como no había seguridad, ni había banda de seguridad, que los niños se subían a los parlantes, se colgaban, yo vivía eso, yo decía, pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿qué cosa tan irresponsable? Pero eso era si queríamos hacer pueblos, entonces hoy día eso ha mejorado mucho, seguramente todavía lo hay, yo recuerdo que una vez canté en una plaza de toros y la tarima estaba tan inestable que me tocó bajarme a la arena, cuando yo bailaba sacaba pedazos de tripas del rodeo que habían hecho años antes, o sea, era precario, hoy día hay un concierto popular, hay pantallas, hay humo, hay luces, hay efectos, hay lo que uno quiera de cualquier tipo de show a la tarima de cualquier show, entonces ha cambiado un poquito. Mira, hay algo que dijiste que nosotros acá desde Radio Signos y desde todas las plataformas de signos te redoblamos la apuesta porque yo creo que no solo pasa en la música tradicional, como decís vos, sino que pasa en la industria, yo creo que, y nosotros tenemos un espacio mensual de 72 horas consecutivas de solo mujeres, porque consideramos que hay más mujeres de lo que la industria da y la gente tiene que conocer esas mujeres y a partir de hoy vos vas a ser parte de ese proyecto que hace muchos años empezamos con solo dos horas, ya llevamos 72 consecutivas de mostrarles que hay mujeres en esta industria más de lo que la industria da, sí, imaginate, empezamos en el 2020 cuando empezó la pandemia con este proyecto, son solo tres años y ya llevamos 72 horas consecutivas en el mes y vas a ser parte porque yo creo que la industria no le da las alas que la mujer tendría que tener dentro de ella. Gracias, gracias, gracias por reconocerlo, de verdad es importante para nosotras, ahora que estamos hablando tanto de empoderamiento, Shakira nos ayuda, la verdad Shakira y Karolín nos han ayudado y sirve para cualquier género, no solamente que ellas canten, sabes que siempre cuando me refiero a ese empoderamiento a veces siento que se termina volviendo una palabra clichesuda, pero yo creo que es que lo tenemos que afianzar todavía más porque no lo hemos entendido, creo que las mujeres al verse envueltas en una plataforma del empoderamiento piensan que muchas deben ser como las empoderadas que ya hay, el empoderamiento real está, lo que uno mismo tiene, sáquelo al máximo, con mayor calidad y póngase a brillar, busque que brille, porque eso es realmente ganarse un espacio, no ser como otra mujer o como otra persona que ya lo hizo, entonces siento que es poner a brillar la identidad. Si más mujeres entendiéramos eso, tendríamos más libertad porque no hay libertad cuando copiamos, sino cuando brillamos por lo que somos, ahí es donde está la libertad de pensamiento y todas las mujeres serían brillantísimas y ganarían más espacio del que tenemos hoy día. Tal cual, tal cual coincido plenamente con lo que decís Adri. Y antes de volver a la música y vamos a seguir por este camino, digamos, paralelo que puede tener la música, estamos hablando del empoderamiento, pero yo también levanto una bandera, también hace tres años en profundo, porque considero que nosotros los periodistas y ustedes los artistas tenemos el poder de dejarle a la gente un pensamiento, una reflexión, un mensaje. Y si yo te digo basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, basta el bullying, entre tantísimas cosas que tenemos que decir basta, y que yo tengo fe de que algún día me voy a volver a juntar con vos Adri y te voy a decir, ¿te acordás en aquella época que te pregunté esto y gracias a Dios no existe más? ¿Vos qué mensaje o reflexión le podés dejar a la gente con todas estas cosas que te digo o lo que quieras agregar al respecto? Bueno, yo creo que tenemos un planeta muy grande y cada vez estamos más unidos porque en las redes, en la internet lo vivió así, nos apresuró todo, nos aceleró el paso. Y tenemos que caber, tenemos que caber todos con nuestras diferentes maneras de pensar. A veces me causa un poco de incertidumbre, es que como, bueno, tú que eres periodista, sabes que no manejamos toda la información, entonces somos víctimas simplemente de pensamientos que no construyen. Entonces, es cierto que nosotros tenemos que sembrar pensamientos que construyan algo, que vayan en pro de algo, pero tener todo el tiempo los pies sobre la tierra porque tenemos demasiada información, información que no es buena o que es manipulada o que es dañina o que es adversa o que no miden las consecuencias en este tiempo. Pero finalmente, es verdad, tenemos que caber hoy en el presente, pero no somos solamente para el presente, tenemos una responsabilidad con el futuro, con las nuevas generaciones y con nosotros mismos cuando seamos cuchitos. Tal cual, tal cual. Adri, volviendo a la música de lleno, si hoy hay que definir la Adriana 2023, ¿cómo la definirías? Calmada, con los mismos sueños que hace 20 años, pero con una agenda para cumplirlos, mucho más organizada, menos emocional, disfrutándome todo, más madura, obviamente, y con mejores canciones. Bien, bien, me gusta. Y va hablando de canciones, yo quiero que me cuentes un poco cómo es el proceso de decir esta letra sí, esta letra no, por este ritmo sí, por este ritmo no, digamos, ¿cómo es todo ese proceso en el mundo de Adriana? Bueno, antes, tú sabes que los artistas hacíamos discos completos, entonces eran, en una época eran 12 canciones, después ya dijimos que estamos exagerando, bajamos a 9 canciones, 10 canciones, hoy día se lanzan sencillos, pero igual creo que para uno poder encontrar un sonido y para poderse apropiar de ese sonido, uno no puede hacer una canción, tiene que hacer por lo menos unas 7, 8 canciones y entender todo, así nos lleve todas las canciones a última instancia, ¿no? A una producción completa. Entonces, llevo dos años trabajando en este proyecto que se llama La Botina, donde he hecho muchas canciones, algunas están preproducidas, otras están producidas al 100%, buscando justamente cuál es la sonoridad que debo escoger. Ahora, esto de lanzar sencillos también da una cosa especial, es que uno puede redirigir un poco la sonoridad a tiempo, y eso está bien, al tiempo de la gente, o de lo actual que le va llegando a los oídos a la gente. Yo creo que hay que arriesgarse, por ejemplo, yo tengo en este momento 5 canciones terminadas full con videos y todo, y tengo más o menos unas 5 en preproducción. Yo confío en que esas 5 van a tener lo que tienen que tener, pero igual antes de escoger esas 5, tenía más o menos unas 20, ¿no? Y de las cuales he descartado muchas. ¿Por qué? Porque hay unas que no entran todavía en el mercado, otras que me pueden ayudar más fácil a tener una competitividad sana, obviamente, pero a ser competitiva dentro de lo que está sonando en Colombia. Siento que estos años, siendo una de las pioneras, pues obviamente al haber parado escográficamente, se me adelantaron otros artistas, y eso está bien, también uno va aprendiendo de eso, y va a olfatear un poco el mercado, y también el mensaje, ¿no? Y de acuerdo a eso también uno va decidiendo. Hice unas cumbias, por ejemplo, el año pasado, y las trabajé casi al 100% porque me gusta mucho la cumbia, y encuentro un factor común entre la cumbia argentina, la cumbia que se pelea Venezuela, México, y obviamente Colombia. Pero hay factores comunes que yo creo que pueden ser, pueden tener un sonido muy internacional. Sin embargo, no empezamos por ahí porque pienso que es importante afianzar el género regional colombiano. Creo que hay un espacio allí mucho más latente en este momento dentro del mercado colombiano. Entonces dijimos, no, vamos por este lado, y de esas descabezamos como cuatro canciones, y empezamos por Pal Carajo. Que esto solamente en la abrebocas, ¿no? Bien, y hablando de Pal Carajo, yo quiero saber cómo nació la letra, a quién mandaste pal carajo, o a quién hay que mandar al carajo. Digamos, quiero que me cuentes un poco la cocina de toda esta canción. Bueno, ¿sabes? Soy ciclista. Escucho mucho cuando estuve entrenando, y todo el mundo dirá, no, estaba como un valle encarretada. Yo creo que dirán, estaba con música electrónica. Pues no, yo voy con regional. Feliz de la vida. Me gusta mucho escuchar regional mexicano, y en este momento se produce un muy buen regional colombiano. Entonces voy ahí con mi playlist. Y escucho mucho las letras, y a veces me provoca responderles a los hombres. Me digo, pero ¿cómo va a decir esto? No sé que yo tengo que responderle un poquito. Pero también sucede que soy la típica amiga psicóloga, la centrada, la calmada. Entonces yo les doy consejos a mis amigas, así no me hagan ni cinco de caso, pero yo les doy consejos. Y generalmente siento que lo que busca el mundo, y así como mis amigas, es buscan la felicidad, ¿no? En todo. Eso es como lo que persiguen durante años de su vida, o en etapas de su vida, y como que se les va rápido. Como que la encuentran una vez y se les vuelve a escapar. Y siempre les digo, no hay forma de atraparla. No hay forma de atrapar la felicidad, porque es que nadie te va a hacer feliz. Nadie, nadie, nadie. Todo el mundo puede procurarte un buen momento, pero nadie decide por tu corazón y tu mente cuándo ser feliz. Es tú, en este momento, ahora, y tú mismo lo puedes hacer. Es que es por sanidad, ¿no? Te imaginas uno dependiendo de alguien, o alguien sabiendo que alguien depende de uno para que sea feliz. O sea, eso es una carga muy pesada. Entonces por eso se deslabonan las relaciones, se dañan. Porque es una expectativa muy alta que ponemos en la espalda de otro. Hazme feliz, no va a pasar. Entonces, cuando pasamos de ser la consentida, como dice la letra, es decir, esta es mi historia todo el día, que de ser la consentida. Y después dice, ahora soy la loba herida, que anda dando cantaleta. Pelea todo el día, le gato todo el día, se queda todo el día. O sea, ¿por qué le miras ahí? Porque además está celosa. Porque ya no llenan las expectativas del otro. La relación se fue al carajo, es una relación tóxica. Entonces después dice, pero ¿en qué momento sucedió esto? La pregunta de mis amigas es, ¿será que siempre fui celosa? O fue que este me volvió celosa, me volvió insegura, me volvió tóxica, me volvió una jartera. La peor versión de mí me la está sacando este hombre. Entonces es cuando uno dice, qué pena, pero si no decides bien, te llevan, que te traen. Es mejor mandar pa'l carajo. Bien, bien. No, no estuvo tan resumida, pero esa es la idea. No, me encanta, me encanta porque además esto, la idea de las entrevistas que hacemos para Signos es esto, que podamos charlar y que ustedes salgan del, los artistas salgan del cassette, del ABC, de las respuestas, y se puedan esplayar y ser ustedes mismos. Así que yo feliz de este lado, escuchándote, Adri. Contame, me dijiste que se vienen lanzamientos por delante, canciones, ¿qué me podés adelantar o por dónde van a ir las letras? Digamos, algo que me puedas adelantar de lo que se viene. Bueno, viene una canción, esta letra no es mía, esta letra de Iván Calderón. Iván Calderón es uno de los compositores más importantes que hay en Colombia, que ha tenido mucho que ver en la carrera de Paula Jara, de Franci, de muchos de los artistas de Celedón, de artistas muy grandes en Colombia. Y estuve trabajando esta canción con él, y es más nostálgica, es más nostálgica. Es una canción que nos pone bien a los que hemos sufrido por amor, pero es nostálgica. También es de música popular, y yo creo que también, yo pienso que está bien hablar del amor desde todos los puntos de vista, no engancharse solamente a dar garrote, sino también a decir, bueno, también me era un garrote y ya que estoy sobreviviendo. Bien, un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal y a nivel profesional. Uy, esto se parece. Voy a empezar por el profesional. El profesional, mi sueño es, bueno, como cantautora que soy, que mis canciones en conciertos grandes sean fuertemente cantadas, a gritos, eso anhelo. Que la gente pueda comprender el punto de vista y lo sientan como suyo. Eso me gustaría mucho. El otro sueño que ya es personal es que yo pueda lograr esto sin perder de vista a mi familia. Sin perderlos de vista, sin que ellos se sientan relegados, sin que se sientan fuera, sino que se sientan parte, que lo puedan disfrutar. Lo único que quiero en la vida, yo creo, aparte de cantar, que es lo que más me gusta hacer en la vida, es no lamentarme de haber dejado a mi familia en casa. Si yo puedo combinar esto, creo que tengo paz, tengo tranquilidad, tengo felicidad. Es mi motor. Bien, bien. Ese sería mi motor. ¿Redes sociales, oficiales, plataformas digitales donde la gente te encuentre, te escuche y te vea? Bueno, en todas las plataformas digitales, Spotify, está Deezer, aquí en Colombia, bueno, por todo lado, Claro Music, Amazon, por todo lado pueden descargar esta canción. Y además, les cuento de una vez, mujeres, que es lo más rico sentarse con estas canciones mías a tomarse unos tragos y a celebrar y a hablar del corazón. De verdad, se las recomiendo. Descarguen la música mía, Adriana Botina con doble T. Y en las redes es como arroba Adriana Botina con doble T. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en todo lado. Así que ahí se pueden encontrar. Bien. Y en YouTube también. Ah, bien. Bien, bien. Adri, la verdad que un placer charlar contigo. Signos a partir de hoy es tu casa. Te felicito por todo tu trabajo y por todo lo que haces. Y acá estaremos firmes para lo que necesites de ahora en más porque, vuelvo a repetirte, esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias, Marcelo. De verdad que te lo viste tan rica. Gracias por... No, hablé como me salía de letreros por los codos. Muchas gracias. La próxima... Gracias a vos. Y esta va a ser la primera de tantísimas notas. Así que vamos a tener largo y tendido tiempo para poder hablar de todo. Muchas gracias. Un besote para ti. Un besote para ti.